Bueno, creo que para todos el hecho de estar aquí significa que hemos hecho una grandísima temporada. Obviamente siempre te aporta confianza, pero bueno, como bien dice el míster, en el fútbol el pasado no cuenta, cuenta lo que vayamos a hacer a partir del primer partido y bueno, creo que nosotros tenemos una grandísima confianza por todo lo que hicimos a lo largo de la clasificación en estos últimos partidos también amistosos. Yo creo que llegamos bien, llegamos preparados. Quizás los últimos dos partidos nos dieron como todos esperábamos, pero también nos sirve para darnos cuenta de lo que va a ser esto, que esto es un mundial máximo nivel, que nadie regala nada. Así que bueno, muy confiados para este primer partido contra Portugal. Bueno, creo que todos los que estamos, en ese caso como bien dicen los delanteros y todos los jugadores de las demás posiciones, queremos jugar. Esto es así y lo malo sería al revés. Pero siempre he dicho también que creo que todos estamos preparados para aportar de la manera que se dé. Juegue quien juegue lo va a dar a lo máximo para ayudar al equipo y si es el caso de que no te toque jugar, pues aportaremos ayudando desde fuera, animando. Somos un grupo unido, somos 23. Creo que nos vamos a necesitar a todos los 23, independientemente de quién juegue o quién no, porque bueno, la unión de todos es lo que nos va a dar la fuerza suficiente para poder hacer algo importante aquí. ¿Puedes decir alguna broma entre los dos? No, no, no hablé con Gonzalo, es un grandísimo amigo que he hecho a lo largo de esta temporada y bueno, le deseo toda la suerte quitando este primer partido contra España. Bueno, creo que Portugal es evidente que tiene como su gran referente a Cristiano, de los mejores jugadores de la actualidad y quizás de la historia del fútbol. Pero bueno, creo que ha demostrado, sobre todo en la última Eurocopa, que es más que eso, ¿no? Al final un jugador solo no hace nada, se ha muestrado un grupo sólido, con mucha unión entre ellos, más que nunca demostrando que el fútbol es un deporte colectivo, que lo que buscamos nosotros es que hace la fuerza y bueno, tenemos que estar muy concentrados, muy atentos. En un primer momento, pues parece ser el rival a batir en este grupo para nosotros, pero bueno, hay que salir muy concentrados para poder ganar el partido. Bueno, es difícil saberlo. Creo que es un equipo que por sus características se siente cómodo jugando al contraataque, al fallo del rival. Tiene jugadores muy rápidos que buscan una transición contraataque rápido y tienen, yo creo que tienen eso muy claro. Es verdad que contra la selección española, pues es difícil, ¿no? Pues poder quitarnos la posesión del balón y en un primer momento también se nos hace complicado porque los equipos suelen meter muy atrás y bueno, a medida que va pasando el partido es complicado, ¿no? Pero bueno, creo que Portugal también no va a salir simplemente a encerrarse y a jugar a quizás esa arma más fuerte que tenga, que es el contraataque. Es un equipo que tiene calidad para poder jugar el fútbol también. Yo creo que no va a plantear intentar también tener el balón, intentar también jugarlo. Pero bueno, es muy difícil saber el planteamiento del rival, ¿no? Creo que lo más importante, independientemente de eso, es lo que pensamos nosotros hacer, la idea que nosotros tengamos, intentar sobreponernos al rival con la idea que nosotros llevamos y yo creo que eso va a ser la clave para que podamos hacer un gran partido y conseguir la victoria. Creo que podías ganar un europeo sub-21 y que ibas a poder jugar un mundial. No sé si toda la gente que tenéis en común, cómo estáis viviendo eso y si es algo realmente peculiar, ¿no? Sí, sí, es una historia bastante peculiar el hecho de poder llegar a este nivel con tu amigo de la infancia. Es verdad que con 6-7 años todos tenemos el sueño, pero es muy difícil imaginarse que íbamos a estar aquí habiendo podido jugar juntos en la sub-21, haber sido campeón juntos y el hecho de poder estar aquí representando a España en el mundial, ¿no? Creo que es una historia bonita, estoy obviamente muy contento de poder estar aquí y más todavía por compartir esta experiencia con él y nada, nuestras familias igual de contentas que nosotros, felices y orgullosas de que estemos aquí.